¿Reconoces esta intro de guitarra? Tal como habrás adivinado, estaba tocando Sweet Chalon Mine, una de las intros más míticas de la historia de la guitarra. Obra maestra de Mr. Slash. ¿Y qué me dirías si te digo que toda está basada en el enfoque Cágez? ¿No me crees? Pues fíjate que si repasamos la figura de Re con el enfoque Cágez, Re. Si vamos a Mi. Si vamos a Fa. Si vamos a Sol. Si vamos a La. Si vamos a Si. Si vamos a Do. Y llegamos a Re. Fíjate que cuando llegamos a Re una octava más aguda, encontramos las notas que son la base, la raíz, de la intro de Sweet Chalon Mine. ¿Te has dado cuenta? Estoy usando el acorde de Re más dos notas extra. Por eso, usando el acorde de Re, podemos tocar tan fácilmente esta intro una octava más grave. Me llamo Juancho Olcina y hoy te voy a enseñar cómo utilizar el enfoque Cágez para improvisaciones y punteos. Y sobre todo, te doy la bienvenida a Karma Guitar. ¡Guitaar! Namaste, guitarrista. Espero que tu día marche viento en popa toda vela y cargadito de cosas ricas y sabrosas. Antes de comenzar con este tutorial, tienes que saber tres cosas. Uno, aunque el tutorial esté grabado con una guitarra eléctrica, fíjate, yo le voy a cambiar el efecto, me lo dejo en sonido limpio para que puedas seguir perfectamente el tutorial, aunque tengas guitarra acústica, española, criolla, clásica, la que sea. Dos, decirte que si te pierdes a lo largo de este tutorial del método Cágez, pues quizás te convendría revisar los tres tutoriales que ya he publicado sobre este maravilloso método, sobre esta increíble herramienta. Recuerda, en la playlist que te dejo justo abajo en la descripción del vídeo, en el primer comentario y por aquí, que pasa una tarjetilla, el primer tutorial de todos es para novatos, novatos principiantes, para que lo pueda entender hasta casquito. Aquí tenemos al casquito, que el tío no me deja cambiar las cuerdas de la guitarra. Tres, decirte que si eres mecenas del canal en Patreon, pues ya he dejado publicados un montón de PDFs y de material que tengo sobre el método Cágez para que puedas seguir la lección mucho más fácil. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, ya sabes que el Cágez es un sistema para poder tocar cualquier acorde de cinco maneras. Precisamente en el tercer vídeo sobre método Cágez te enseñé que nuestro querido John Frustiante usó el método Cágez para una de sus intros más icónicas, Under the Bridge. La primera figura precisamente es un acorde de Re con forma de Do. Pero evidentemente cuando punteamos no utilizamos sólo las notas del acorde. Siempre son como la raíz, ¿no? La primera, la tercera y la quinta. Pero ahí tenemos notas que no están dentro del acorde. Si volvemos al ejemplo de Switch Alone Mine lo vas a ver más claro. Fíjate que yo toco Re, Re, La, Sol. Esta nota no está dentro del acorde de Re, ¿eh? Luego, Sol otra vez, ¿vale? La, que sí que está en el acorde de Re. Y luego, Fa sostenido, que sí que está en el acorde de Re. Es decir, en la intro de Switch Alone Mine, Slash utiliza el acorde de Re más la nota de Sol. Que precisamente, Re, pues Sol es su cuarta. Entonces tenemos tónica, octava. Tenemos aquí la quinta. La cuarta. La cuarta una octava más alta. La quinta. La tercera. Y vuelvo a la quinta. ¿Te has dado cuenta? Son las notas de la triada más una nota extra. Esto lo vas a ver mucho más claro al final del tutorial, donde te voy a enseñar algunos ejemplos ya improvisando y utilizando todos los recursos, todos los pasos que te voy a enseñar a lo largo del tutorial. Pero fíjate que yo, si tengo Re, siempre le queda bien este Re sus cuatro, ¿verdad? Meterle aquí la cuarta. Cuando yo esté tocando luego, por ejemplo, Sol, fíjate que yo tengo aquí, ¿vale? Las tres notas de Sol. Pues justo aquí tengo Do, que es la cuarta de Sol. Siempre lo que tú hagas en una figura te lo vas a poder llevar a otras figuras. Fíjate, esto es Do. Con su cuarta, con Fa. Siguiente paso. Tienes que saber que cualquier figura que empleamos en el Kajet está asociada a una posición de una escala. Para que veas esto más claro, fíjate, si yo toco el acorde de Sol, toco ahora la primera posición de la pentatónica mayor de Sol, fíjate que yo he tocado La figura de Sol con forma, con enfoque de Mi, ¿vale? Mi, Pa, Sol. Pues justo Ahí tengo esas notas en la primera posición. En la segunda posición Fíjate que pillo Estas tres notas Está La figura de Re Pero usando en Sol, ¿verdad? Re, Mi, Fa, Sol. Quiere decir que la segunda posición de la escala pentatónica mayor está asociada a la figura de Re Tercera posición Pues fíjate que aquí ¿Qué figura crees que está asociada a esta posición de la escala? Esta nota de aquí Nos delata Delata A qué figura nos referimos Yo toco Sol con enfoque de Do Esta nota de aquí Es muy llamativa Entonces Vemos que la tercera posición está asociada a la figura de Do Cuarta posición Pues fíjate Que Tenemos esta nota Aquí está Sol ¿Qué es esto? El acorde de Sol Tocado con figura de La Por último Si llegamos a la quinta posición de la escala pentatónica No hace falta que la toquemos aquí Vamos a tocarla aquí por si tu guitarra no tiene cada way Fíjate Que si yo estoy tocando Aquí tengo la figura De Sol ¿Vale? Quinta posición de la escala pentatónica mayor Se asocia a La figura de Sol Y esto lo podríamos hacer con un gran número de escalas Pero no quiero hacer el vídeo eterno Lo que quiero es Abrirte un poco la mente Y veas asociaciones Decirte, por cierto, un truco Si la quinta posición de la escala mayor es Sol Fíjate que si nosotros Vamos a las siglas K, G ¿Vale? Después de la G ¿Qué viene? Una E, ¿verdad? Después de la E ¿Qué viene? Una D De red Después de la D Volvemos al principio C Y después de C Viene A Bueno, antes de continuar Y poner en práctica Todos estos trucos Quiero recordarte Que tienes disponible Mi curso de guitarra Nivel inicial Si eres principiante Y estás comenzando Y si Tienes un poquito más de nivel Que sepas Que voy a sacar ahora Precisamente El curso de guitarra Nivel inicial Alto Me está quedando Brutal Precisamente El enfoque CAHED Es uno de los puntos Que revisamos Si te interesa No tienes más que escribirme A karmaguitarra Arroba Gmail Punto com Cada uno de mis cursos Que tengo muchos No solo estos Cuestan como máximo 30 euros Y cuando compras El primero de todos Tienes 5 euros De descuento Para cualquier otro Estos cursos Realmente deberían De tener un precio Bastante más elevado Pero Quiero tener un precio Rebajado Para que sean Accesibles A todos los bolsillos Vivas donde vivas Y llega ya el momento De poner en práctica Los recursos Y las herramientas Que te he enseñado En la lección de hoy Lo primero Y más importante Es que tienes Que tener clarinete En tu coco Que para improvisar Un solo Una intro Unos arreglos Realmente Tenemos Diversos Caminos Diversos Enfoques Que podemos Seguir Las escalas Conforman Tan solo Uno de esos Caminos Uno de esos Enfoques Cuando yo comenzaba Con las escalas Me acuerdo Que cuando me enseñaron La escala pentatónica De la menor Me dijeron Tú puedes utilizar Esto para Improvisar En canciones Que están En tonalidad De la menor O en su Relativo mayor Do Claro Cuando eres principiante Y estás improvisando Con escalas Lo que aprendes Es que Lo importante La regla básica Es que si yo estoy tocando Una canción En la menor Utilice la escala De esa tonalidad Ya sea la escala Que sea Ya sea Escala menor Escala armónica Escala del blues Escala pentatónica Pero Tiene que ser De la menor De la misma tonalidad Esa es la que manda La determinante Ahora sin embargo Con este enfoque Cájez Estamos fijándonos En los acordes En las notas De los acordes Como raíz De nuestra improvisación Para que me entiendas Mejor Vamos a usar De ejemplo La canción Knocking on heaven's door De Bob Dylan ¿Vale? Con los acordes De sol Re La menor La menor Por dos ¿Vale? Bien Pues si yo quiero Improvisar Con el enfoque Cájez Lo que voy a tener Que hacer Es aprenderme bien Donde están Las figuras De sol Donde están Las figuras De re Y donde están Las figuras La menor Bueno Figuras Realmente Nos estamos fijando En las notas Que componen Ese acorde ¿Vale? Pero en base A unas figuras Comenzamos con sol Pues nada Aquí tengo El enfoque De sol ¿Vale? Esto realmente Sería Como tocar así Pero no es necesario Aquí tengo las notas De sol ¿Dónde más puedo Encontrar sol? Pues por ejemplo Si utilizo el enfoque De re Aquí tengo sol Este me encanta Luego Podría tocar sol También Aquí Usando el enfoque De la Enfoque De do Y por último Enfoque de mi Aquí lo tengo Ok Pues ahora En vez de Centrarnos en todas Las notas De cada figura Lo que vamos a hacer Es centrarnos En las tres notas Más agudas Fíjate que si Yo estoy tocando Con enfoque de sol Estas tres notas ¿Vale? Tercera al aire Segunda Tercer traste O al aire Y primera Tercer traste Esas serían las notas De la figura de sol Si yo utilizo La figura de mi Realmente Aquí tengo Si me fijo En la primera Segunda y tercera Son estas tres Las notas Que voy a utilizar Si utilizamos la figura De la Para tocar sol Fíjate Que aquí tengo Las tres notas Aunque no lo sepas Te estoy enseñando A utilizar inversiones Pero eso es Otro tema Otro tutorial Pues fíjate Lo que vamos a hacer Es tocar dos compases Del acorde de sol El primero con ritmo Y en el segundo Vamos a dar un golpecito Y vamos a terminar De tocar el ritmo Con la figura Que deseemos ¿Vale? Evidentemente Para los arreglos Voy a utilizar Una figura distinta A la que estoy empleando Como base Para el ritmo ¿Vale? No voy a utilizar La figura de sol Voy a... Fíjate En resumidas cuentas Hemos obtenido Tres figuras Que vamos A emplear ¿Vale? Para el resto De acordes Porque todo esto Si yo ahora me pongo Con re Y me pongo a revisar Cómo tocar Re En distintos sitios Voy a obtener Las mismas figuras Que te acabo de mostrar Con sol Fíjate que si esto es sol La Si Do Re ¿Vale? Otra figura Que habíamos obtenido Esta Pues esto es Sol Fa Mi Re Re Con el La menor Vamos a utilizar Otras figuras Vamos a modificar Apenas una nota La tercera Pero Fíjate que La menor Tocado Con enfoque De la Si yo toco La menor Con figura De mi Me fijo En las tres primeras Fíjate Tenemos Esta Figura Que es sencilla Sencilla Porque son las tres notas En el mismo traste Luego fíjate Que si utilizo El enfoque De re Aquí tengo La menor Me voy a fijar Solo en las tres primeras Cuerdas Pues es como Un Re Menor ¿Vale? Entonces tenemos La menor Y fíjate en el De la menor Vamos a fijarnos En la figura Original Yo estoy tocando Tercera En el segundo Traste Segunda En el primer Traste Y primera Al aire De hecho Si yo tocara La menor Una octava Más aguda Ahí lo tenemos Entonces estoy tocando Estas tres notas Interesante Ahora que ya hemos aprendido Algunas de las figuras Que podemos utilizar Vamos a aprender Cómo combinarlas Con alguna otra nota Recuerda el principio Del tutorial Con el ejemplo De Switch a long mine ¿Vale? Slash estaba tocando Estaba usando Sol Y Sol no está En el acorde R Es la cuarta Pues ahora vamos a hacer Nosotros Algo parecido Fíjate que si estoy en Sol Y utilizo esta figura Le va a quedar bien ¿Vale? Que utilice también La cuarta De Sol ¿Vale? Do en este caso Que lo tengo ahí Si yo estoy utilizando Esta figura Siempre le va a quedar bien Si estoy en Re Y esto es Re Aquí está la segunda Incluso podría Usar Esta y esta nota Con La menor Pues fíjate En esta triada ¿Vale? Podemos añadir Fíjate Añado ahora ya Tres notas Y bueno No quiero hacer El tutorial eterno Por lo que Vamos a practicar Simplemente con estas variantes Sol Re La menor Sol Re La menor La menor Fíjate que Sol Si esto es Sol Y yo toco Sol Con figura de La Me quedo con esta parte de aquí Y fíjate que Esto es La quinta posición De la escala Pentatónica mayor De Sol Pero bueno Pero bueno guitarrista Lo vamos a dejar aquí Porque yo realmente Con este tutorial Lo que pretendo Es que Tengas Unas nociones básicas Para comenzar a utilizar El enfoque Cájez De acordes En tus improvisaciones Ya te adelanto Que el buen guitarrista Es el que sabe combinar Los distintos enfoques Que tenemos Podemos ver Las semejanzas Que hay Entre los modos griegos Las escalas El cájez Las visualizaciones Bueno Y los distintos Enfoques Y caminos Que tenemos Para poder improvisar Al final Todo nos lleva Un poco Al mismo sitio Pero tenemos Distintas maneras De Atacarlo Si te ha gustado El tutorial No olvides Darle like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y bueno Por favor Déjame en los comentarios Que te ha parecido El tutorial Y si quieres Que sigamos Profundizando Con esto Del método Cájez O quieres Que empecemos A revisar Modos griegos El enfoque De visualizaciones Que ya Ese te adelanto Que lo vamos a ver Más adelante Porque es flipante Te voy a enseñar El enfoque tetris Que he desarrollado A lo largo De los últimos años Y te va A volar La cabeza Tal y como se dice Hoy en día No me resta más Que desearte Que seas Jodida Pero jodidamente ¡Felic! Abro mi mente A una nueva dimensión Dejo que la lluvia Limpie todo mi rencor Nuestra existencia No tiene caducidad Nos engañaron Todo que irán es viral Nos engañaron Todo que irán es viral Sal, sal, sal